El Señor es heridos, me alegraré en su salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Cristo nuestro, no hay refugio como el Salvador. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Cristo nuestro, no hay refugio como el Salvador. Y no hay refugio como el Salvador. No hay refugio como el Salvador. Y no hay refugio como el Salvador. No hay refugio como el Salvador. No hay refugio como el Salvador. Y no hay refugio como el Salvador. No hay refugio como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Salvador. No hay refugio como el Salvador. No hay refugio como el Salvador.